Yo no sé, ¿es que es el compañero? Pues, mamá, ahorita aquí se encuentra, se está desplazada, mamá. ¿Esta primero? Mira, otra vez. Que se pongan a trabajar. Todavía les queda mucho tiempo de aquí a diciembre. Se llevaron el sexenio desapareciendo gente y ahorita exigimos que nos los regresen. Y los queremos con vida. Yo soy familiar, hermana de Nitzapaola Alvarado, prima de José Ángel Alvarado y prima de Rocío Irene Alvarado. Mis familiares fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Chihuahua a manos del ejército mexicano. Hoy me uno con este dolor de estas madres. Hoy comparto el dolor que tenemos por nuestros desaparecidos. Somos una familia y estoy aquí para exigir al gobierno justicia. No podemos permitir que sigan desapareciendo más. No queremos más desaparecidos, más torturados, más asesinados. Esto tiene que terminar. Exijo al gobierno que deje de proteger Calderón. Deja de proteger a los responsables. Deja de proteger a criminales. Protege a la ciudadanía. Calderón, exige a tu ejército que me regrese a mi familia. Ejército, regrésame a Nitzapa. Ejército, regrésame a José Ángel. Ejército, regrésame a Rocío. Porque tú eres el responsable. Gracias. Gracias.